¡Suscríbete! 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 Porque los bocones como tú no duran Pasas por aquí y sentirás tortura bura Ando con el fierro en la cintura Nisto pa' quitar y enterrar basuras Porque los bocones como tú no duran Entras para acá y sentirás tortura Me siguen siendo mis muchachos Hay las vidas con sus nombres y abro la boca Le suelto lumbre Esto está que arde Si cargo el hierro en nueve no se apalde Hay gente que le marco y me dice ¡Vamos a narno! Se ha agotado de paciencia Con poca experiencia, con el secán de la cancha y con el shock de la Florencia Se lo evidencia, la mafia está que hierve Deja a los que ladren, los chamacos se disuelven Escupo gomas con el tromo que dan rencos Con los ojos blancos y el cuerpo en el cemento No me rebajo, si le jalo vas pa' abajo Muchos cartuchos y poco trabajo Esto es lo nuestro, no sobra respeto Si cargo algo entre la cintura te lleno de huecos Vivo no sales, ya no me ladren La mafia de la C, llega a tu padre La cosa está dura, ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basuras Porque los bojones como tú no duran Pasa por aquí y sentirás tortura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basuras Porque los bojones como tú no duran Entra para acá y sentirás tortura Mejor corra, si mira al chamaco del paño Si mira que la saco base para hacerle daño Nunca me tapo la cara pa' que mire quiénes somos Al fin no puede hablar si está retacado de plomo Suelo viajar con los vidrios de al coche arriba Me encanta que apeste a cannabis activa Mire chamaco, no suelo bajarlo Si cuando lo hago solo es para faguearlo Dice que nos busque G-Brulga que va a matarnos Pero cuéntele que le pide a Dios nunca encontrarnos Si nos mira llegar mejor un J-D se pisa Yo descundo la cortita y se la quemo en la camisa Regalo, si lo que busca es fama Sale desde los periódicos en las primeras planas Si me tira tiro, madafaka lo retiro Si la debe pues la paga Le arretaco mis sentidos La cosa es captura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Pasa por aquí y sentirás tortura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Entra para acá y sentirás tortura A la carga Mis soldados y sus armas silenciosas Que suenan las escuadras en el barrio Vivimos la vida lo que ando Si te pones enfrente te desmadro Estamos drogados Enfermos de la mente En mi zona ya nos dicen delincuentes Locos en las calles Pandillero dos tres cales Te pegamos con el bate La ribera es el valle Que tranza homie Kiley Enemigos me valen Aquí tengo mucho parque para darle La mafia de la C Somos un desmadre Kiley Y un chingo de soldados No hay ningún cobarde Si algo aprendimos eso fue de las calles C4 los secuaces invadiendo tus jales Invadiendo tus jales Ja 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 La mafia de la C La cosa está dura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Pasa por aquí y sentirás tortura Dura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Entra para acá y sentirás tortura Dura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Pasa por aquí y sentirás tortura Dura Ando con el fierro en la cintura Listo pa' tirar y enterrar basura Porque los bojones como tu no duran Entra para acá y sentirás tortura No Sólvi Tres Un Un Gracias.